¿Qué significa esta? Acá hay un enlace hidrógeno-flúor ¿Qué significa esta flecha curva? Que estos dos electrones se han quedado con el flúor, ¿no? Entonces el flúor, si tiene cuatro pares libres, ¿qué carga formal tiene? Porque el flúor tiene siete electrones Pero acá tiene ocho Menos uno Así es Interesante la carga formal Pero acá ustedes, acá había dos hidrógenos Pero hay un tercero Este es el que está acá ¿Qué ha pasado? Se ha formado un enlace carbono-hidrógeno ¿Qué es este? Pero ¿de dónde vienen estos dos electrones? El doble enlace El doble enlace Estos son los dos electrones ¿Por qué estos dos electrones ya están acá? El hidrógeno ha salido desnudo Sin electrones enlace Y acá Todos tienen que formar cero Perdón Cero menos uno, ¿ah? Este termino ¿No? Es el primer paso El segundo paso Pueden escribir Esto se denomina carbocation O sea, existe ya carbocation Alguien estará pensando Pero el carbono no tiene ocho Pero el mecanismo del carbono Ya de tener tres Tiene más uno La carga formal ¿Por qué hago esto? Es como nosotros Negativo con positivo ¿No? O negativo con dentro ¿No? ¿No es cierto? Se va a unir este flúor Con el centro positivo Y tenemos Lo siguiente El flúor acá tiene Cuántas palabras libres Pero con un par libres Forma carbono flúor Y le quedan tres pares libres Y este es el producto ¿Está bien? Yo puedo escribir acá CH2 Fluor CH3 ¿No? Ese es el producto Ahí está este es el mecanismo Que tiene los pasos Hay mecanismos de reacciones Que tienen más pasos ¿No? Pero este es un mecanismo simple Observen las flechas curvas La cola de ahí Parten los electrones Y la cabeza Me dice Con qué átomo De dónde ir Igual acá La cola de acá Parten los electrones Y la cabeza Me dice Con qué átomo Vamos a montar un enlace ¿No? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Se entiende todo Ahí tienen el primer pecanismo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?